Acá y Allá Estudios Excelente Ricardo, mucho éxito en tu gira Muchas gracias amigo Vamos a estar también en Zapopan, Jalisco El 17 de junio amigas Y vamos a estar en Los Mochis, Sinaloa El 18 de junio En Chihuahua, Chihuahua El 24 de junio Y en Delicias, Chihuahua El 25 de junio Los boletos en PanchoEstra.com Pueden encontrar todos los boletos También los del Ricky en PanchoEstra.com Y jálense por sus boletos emigues Vámonos Plebes Estuvo muy aleccionador Muy aleccionador el capítulo de hoy Compa Rabanito Muy profundo, muy profundo ¿Cómo lo viste tú güey? No, mi respeto Algo que les quiero compartir A los que nos conocen Y a los que no tan bien Que se motiven Que le echen ganas Que sí se puede Todo en la vida Agua 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 Si estuvo bien Si es un capítulo La platiquita profundona Chila Nutritiva Un capítulo muy bonito Francisco De que estoy tocando una rola Y Agua 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 Como se me antoja Volarte la cabeza De un balazón Y la Agua Tocamos nueve horas Y nos cuetearon ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues no nos pagaron pues Te atropelló una morra Sí Loco Me estaba metiendo Pleito que le pagaron Y casi me matas A la Por allá Este lo puede ver Hasta con niño chiquito Sí Pónganselos Si están embarazadas Pongan audífonos En el estómago Si le van a salir Medio pendejones Pero Pónganselos Pero buenas personas Buenas personas Claro Marihuana Pero buen ciudadano Entonces Quédense a ver Este diófalo Es que está Va a pasar a morir Si la haces Bienvenidos Sean todos Ustedes Amigos Hijos Tíos Este es su programa Favorito El smoke Ricardo ¿Cómo está Ricardo? Qué pedo Francisco Qué pedo Qué pedo Ricky Qué pedo Pancho Qué pedo Compa Rabanito Que rollo Ya te adelantaste Te hemos invitado El compa Rabanito El compa Rabanito Salida que nada Eso Compa Rabanito Que dice La bola Verguisísima De vergas Si se sabe Grito vikingo Músico Músico Aquí de Culiacán ¿Cuántos años Tienes En la musicada? Tengo Cinco años Cinco años Tengo Tengo Cinco años Nunca fallas El chistillo No fallas Cinco años Este Pero Le cantas Y le toca Y mon ¿Qué es lo que toca El local? La guitarrilla Ya ven Oye wey ¿Con qué empezaste a tocar? ¿Con qué género? No pues Regional mexicano O sea siempre Siempre La raza piensa Que soy rockero No hombre Si vos Por eso No hombre Eso vato Valen Vergue Pero está bien Vergue Está bien Vergue El Pelillo Y que sea rancherón Está verguísimo Ese pedo Si Está curado De hecho Consideras Que tu Que tu cabellera Llama la atención A la hora De las redes Y de los videos Y ese pedo Y como no Viejo Que si Si Hay razas Que no le gusta Pues ¿Qué te dice? Sórtatelo a la verga Pareces pendejo Yo siento Que te ves bien Verga Te ves bien El boiler Y la La raza Está bien Pasa de verga Te han dicho Algo así En una tocada Acá en una privada O algo así Wey Y no machi Ah ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No hay raza Que se pasa de verga Si quieres No digas quién Pero estaría curado No, no, no Huevo Mi respeto Para todos No, pero Pero que se va a ayudar Uno que otro Y si me ha tocado Unas cosas Y Locochona Y la De De que estoy tocando Una rola Y ¿Cómo se me antoja Volarte la cabeza De un balazón Y la Así de la nada No Me volteo ¿Cómo me encantaría Peinarte a balazos A la verga Que el bato No diría agresivo Altojitos Hijo de tu chingada Madre Y ¿Y tú tocando Y la verga O sea Sigues en la chamba Pues Sí Tengo que chambear Y tengo que comer A la verga O sea Mientras no le huele El pinche balazo No pasa nada Aquí la No mames Imagínate A mí nunca me han dicho Así De plano Una amenaza directa O algo así Pero Pero es como cura ¿No? No Con la pistola En la mano Ah Hijo Posondeado ¿Cómo se me antoja Volarte la cabeza De un balazón? Ay No La raza bien pasa de verga La neta Que loco Que loco Si te han pasado Varias cositas Acá tocando Acá En las privaditas Es que siento Que las privadas Son bien peligrosillas Y no Si está peligroso Que otra cosita Te ha pasado Si está perro Saber También Que es lo que vive El músico Atrás de lo que vive El músico No A veces Porque te tocan Un día Tocamos nueve horas Y nos cuetearon ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues no nos pagaron Pues No Le toqué Que no te pagan ¿Y por qué no Cobran por adelantado? Pues es el error De uno A veces De que Está confiado Uno De que Si me va a pagar Se mire de feria Si tiene billete Y la verga Pura verga A la hora de acá Y el rato Te guacho Y ya no lo mire Estamos al tiro Y ni modo Que reclames A la verga Si reclama Te matan a la verga Suena bien culero Ser músico Está bien peligroso La verga Si suena bien peligroso Si me ha tocado Más chino Verga Pero sin embargo Uno sigue yendo Y tiene que ir con los huevitos También bien puestos Si pues huevo Lo que sabe hacer uno Y tiene que comer Viejo Tiene que llevar uno El que comer a la casa Si no se pela la verga Uno ¿Entiendes? Y la familia también Si huevo Todo La neta Pues yo soy el que Distribuye ahí Si la neta Y somos cuatro Pero pues Tres valen verga Nos lo pesó Pero no lo quiso decir El viejo Clarito Lo escuchaste Todo a Ricky Si escuchaste Todo a madre Lo escuchó En la siena Así No hay pedo No hay pedo También Este pues Yo creo que a cada uno Le toca también Su etapa En que agarra el rollo Y todo ese O sea son etapas Que a uno le van llegando Si ese huevo A lo mejor Ahí después Se compone Todo el pedo Si Dios quiere Sienta cabeza Uno machín también Y la vagancia Como Así como usted Que nos estaba contando ahorita Para que sepan Pues el compa Rabanito Ya es Ex 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 Adicto Ex 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 Ya no Ya no le mete Muy bien prendido En esa madre Si Si te encantaba Te fascinaba Una cosa de loco Me fumaba Encuadra lo bien Unos 10 gallos diarios 10 gallos 10 gallos Yo solo 10 10 gallos diarios Tu solo Si como uno dice O sea sin compartir Ni vergas Nada a la verga Si Yo solo Unos postezones De grama A la verga Que perro Y nunca Como un gabachón De esos gabachones Acá Si 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 Así pues De esos 10 Así pues Que perro Hasta que Empezaba Verga Me andan Correteando A la verga Así Te paniqueaba Verga Este basto Me quiere hacer algo Venga Tu madre Hombre Hasta que dije No Y tu La verga Después de Cuanto Me estoy metiendo Al hoyo Yo solo Fíjate Nomás Si pues Es que todo En exceso Esta en la verga Pero que perro Que reflexionaste Esa madre Y dijiste No esto no es Lo bueno Y te fuiste Saliste del bici Si pues cuando despertó Allá en medio El desierto La verga Son mentiras Verga Que paso Es cierto Que paso O sea que fue Lo mas paso De verga De con la K Que dijiste Verga Esto no No esta bien Pues de De llevarme Con gente Que Que no te atrae Un bien pues Ajá De que puras broncas Y eso Y que te invitan Ah vente a fumar Un gallito No hay pedo Vente Su puta madre Pancho Ya no me hables A la verga No pero Gente que Tiene bronca Y uno no sabe Me entiendes Si 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 uno anda Confiado Y luego Y no a la verga Hay gente que te invita Pa' lollo A la verga Que lo acompañe En la tumba Y Que su madre Hasta me siento Acá entrenosa A la verga Está perro Está perro Yo creo que si Toma anda a la verga Vente a la verga Yo lo dije primero Que roba el chistito Si toma anda a la verga Fue un gusto Fue un gusto Poncho Fue una verguiza Ricky Se culio a la mano A la verga Se pasa Y que fue lo más bonito Que te pasó Con esa madre Lo más bonito Así que No pues si Si compuse Varias rolías Que Es que Se está bien Verga De este pedo Si me salieron Unas tonadas Ahí que No salen todavía Pero si Que digo yo Vaya verga Verga Me quedé tripeando A donde A donde vamos A parar Dándole 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 Pues Al hoyo Ponte verga No Ponte verga Porque esa madre Que perro Que venga alguien A decirnos esto Se mira que está Manza Pero pura verga Te deja montado Y yo bien montadillo La verga Le botó La chichilla La chichilla La chichilla La chichilla La chichilla La chichilla Ando valiendo Ando valiendo Verga El Ramses Con la segunda Cábaro Nomás quiero decir Ya tiene rato Ah va a trabajar El ojo Va a trabajar El ojo Es que Para los que no saben El compa Oz Es parte De la productora De Acá Y allá Estudios Ahí para que Vean también El podcast Del compa Oz Acá entre nos Que se la rifa El viejo Y como no Si lo miro Al viejo Yo Soy fanático De ustedes también Y de mi compa Oz Igualmente Si lo miro Y pues que chulada Que lo invitan a uno La neta Uno A mi Como le diré Yo soy Yo me navego Solo Para mi es un Un gusto Venir Me entiendes Y más porque andan Arremangando el queso También Arremangando el queso Pero si anduviste O sea Yo la neta No sé Cómo está el pedo Es una pregunta Desde Machín La ignorancia Pero anduviste Un rato Con Marquitos O cómo está el pedo Ahí Mi compa Me echó la mano Machín Él te apoyó Al inicio Sí Estoy bien agradecido Y vos la neta Y cómo Cómo lo conociste O cómo fue ese pedo Pues como te digo Así En cotorreadas De fiesta Con la gente Que te lleva el hoyo No 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 Pues Póngale que sí Sí Porque No fui A una fiesta Como te diré De De un presidente A conocer A López Obrador Al Ferreiro ¿Me entiendes? Ajá Sí Pero No Y que sí andaban ahí Los viejos No No Neta viejo Pero Estaba yo de espaldas Un día Y me tocaron el hombro Verga Y ya volteé Era mi compa Marquito Ajá Qué rollo viejo Y la verga Está chilo compa Usted el rollo que trae Me Ah gracias viejo Le dije yo Vamos a la borde Y así empezó El rollo Así empezó Todo A los dos días Me lo vuelvo a topar Lo que es la vida Me lo vuelvo a topar Y el vato se hizo camarada Y me pidió el número Y la verga Y así empezó Y le gustó al vato Y decidió echarme la mano Y Pues aquí andábamos Al tiro Yo estoy bien agradecido Con mi compa ¿Hiciste una rolita Este Con él O O le escribiste algún corrido A él también? Sí yo le hice ese corrido ¿Cuál ¿Cómo se llama? Yo soy Marquito Se llama Ay verga Y ese fue el que El primer vergacillo Que tuviste por así decirlo Simón O ya vienes agarrando Borrachita Simón Ahí traía una rolita Que le gustaba A ellos Que La hicieron Que sonara pues La ruta se llama Sí gustó La neta Y Pues fue El escaloncito El parte agua Simón Que nos conoció Un poco la gente Yo soy Marquito Yo la que La neta Si trae la platonadita Está bien pegajosa La chapumanía Últimamente la pongo Así en el carrito Y la doy la neta Y de Está perra La neta Por eso lo grabé Porque está pegajosillo Es que está pegajosón De hecho Si pudieras Aventarte acá Un pedacito Para que el compa Pancho También la tripé Está curada La rolita Si se puede O no se puede ¿Cómo no hijo? Jálese ahí Con su pedacito Favorito De la chapumanía Si quiere el topar la muerte Ahí está la rana De la suerte Loma de Rodriguera Donde se oye enradicar Otros que están bien Tan bravos Sé que los han escuchado Del pozo a la capital Los grandes van a brincar Y pa'l que se ponga burro Se las pegue de muy duro Si a lebre está la manada A vilán Y su plebán Chalud ya Ay ya verga Tú la escribes ¿Verdad o esa es composición tuya? No, esa es un camaraca Ah, yo pensé que tú Pero el morro me la pasó No, ojalá la verga No, yo tenía ese tribo Es de un compita tuyo Que la que escribió la rolita Simón, mi compa Ay ya verga Tú solo eres intérprete Simón La neta me la mostró el morro Y dije verga Esta perra el corrido Y estaba como el momento Mentido de que traía el momento De Marquito Pues dije Si puede que Que todavía jale Si pues dije Ay que rollo Y si funcionó la neta Y ahí andamos Todavía la andamos Cosechando a la verga Ay la verga Y le va a seguir cosechando Viejo Porque La neta es tan pegajosillo Y la perra la tonada Sí es tuya No, Carmen Hijo Nada a la verga Ni la regalías a la verga Nada De hecho este no es mi pelo Y la desayuné a tomar La moto La moto que pedo O sea que usted no me desinterprete pues Cuál no más verga Cuál no más verga Ni que fuera cualquier cosa No, no, no No lo digo por eso pues Yo que a usted le meto un verga Te voy a volar la cabeza un balazo No, no O sea no lo digo en ver plan Sino que Pues usted es una O sea se estamos conociendo Un poco más el rabanito ¿Sí o no? No, gracias a tiro viejo Están mal a orden Estoy seguro que muchas recitas A lo mejor no sabía Esos datos tampoco Sí, no, no La neta nunca había Vomitado nada Con nadie Es la primera vez Que viene acá una entrevistilla Y la neta la primera vez Viejo llegó, llegó, llegó Al peor lugar Me voy al peor lugar Para esos madres Ya me voy a la verga Yo le hubiera recomendado Yo ahí con el compa voz Ahí le recomiendo Este El Pepe Sofi No me acordé de ninguno Que verga Póndenos mando a la verga Pepe Sofi No, no pues ¿Sabes que queremos tener a Vicente Fox De invitado Nombre a la verga ¿Te imaginas carnal? Estaría bien verga Estaría bien verga Imagina ¿Qué le preguntaras tú a Fox, güey? Así de O sea Va a venir Eventualmente Va a venir a la verga Aquí va a estar el viejo Sinceramente, viejo ¿Cuánto le robó a los mexicanos? Engasado 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 ¿Cuánto le robó, viejo? Eh, Fox, Fox, Fox Una disculpa, viejo No, es decir Este, verga Es una buena pregunta Es una buena pregunta Te quiero reconocer Que es una pregunta De un verga, güey Está bien perra Imagínate Se me hace que se le movería Todo el bigote al viejo No, más Encuadrame aquí Dicen Una bigotiza La cifra exacta No la tengo Así a la mano A la mano No lo traigo Entonces, güey Conoces al compa Marquito Y empiezas a sacar Varias rolitas Conoces el chiquete Fue uno bueno La neta Lo que a mí me Me echaban a andar La neta Yo estoy bien agradecido Y mi respeto Estoy al millón A huevo, a huevo Pero, ¿cómo le diré? Pues, uno a veces Pues toma decisiones Y uno quiere hacer lo suyo ¿Me entiendes? No hay como andar Como ser tu propio jefe No hay como eso A huevo, a huevo, a huevo No, y por el hecho de De ese rollo De que dejaste la La, la, la Es a lo que íbamos Ni llegamos nunca al punto ¿Por qué, güey? Que el compa Rabanito Es adicto a la marihuana No, no es, güey Sí, güey Ya no fuma Ajá, ya no Ajá, pero el motivo Es por eso Es, es ex Adobe Ah, bueno Es que tú creías Que estabas diciendo ex Ah, no Lo estabas diciendo No De lo que fumé Ando marihuana todavía Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, 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 ajá Ajá, ajá, ajá Ese es el motivo Porque usted le dejó Que ir a chambear Puro comer Cagar Y ya te la sabes Dormir Que buena vida Puñetón Está mi perro Los puñetones Es que los puñetones Marihuana Te caen en el pecho Si a usted le cae Un mequillo en el pelo No sale nunca La verga Se le pierde Ojo carnal Le saco la vuelta Se le hace una rasta Gano Eh wey Como te caería Un piojito wey No le hace un pinche Es verga Le hace una comunidad Allá dentro Un coruquero A la verga Que trae ¿Cuánto Cuánto le inviertes Wey Cuánto le inviertes A tu A tu cabello Wey Al mes Más o menos Pues la verdad No le invierto nada Pero de puro champú Uno 500 pesos Ah por eso Algún tratamiento No lo sé Cortecito Nada la verga Cortecito de punta Nada Verga yo pensé que te lo cuidabas Un vergal wey Cortecito de risa Nada viejo Nada Es natural Natural Se lo juro viejo Nada Yo como me levanto Me baño Y me seco Y me salgo No Eres bendecido Sí Qué hombre tan atractivo Para ser natural Más opaco Que la verga Pero me vale verga No 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 viejo Son las calidades De nuestra cámara Así Así Y grabo Y grabo en nuestra cámara No La neta A mí me vale verga Lo que diga la gente La neta Sí que el otro día Me puse un bate Y güey Qué asqueroso Se te ve La cabeza Siéntate a pensar Un rato Neta viejo Vete a la verga Es que si es raza En el insta Que cállate Güey Sí Te pone a checar La solicitud De mensaje Ay diosito De mi vida Se caga la risa Güey Ja 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 Me pone el vato Ja 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 Qué asqueroso Se te ve La cabeza Siéntate a pensar Un rato Le pongo Hombre Yo la robotana La neta De la racita Con la misma raza Neta De lista Así que Pura pendejada Güey A ver que se pasa De verga Oye Y le entrabas Durísimo A la fumadera Güey Y nunca te pegó Qué güey Qué pasó Qué pasó Qué pasó Ah es que El Ricky De repente Entrevista en verga Güey Se me ocurren Preguntas Se me ocurren Preguntas Se me ocurren Se me ocurren Nunca vieron Los Juegos Olímpicos ¿Cuál? Los Juegos Olímpicos La preguntó A esta perra También viejo A Miguel Gurvich Al pelón Que salía Güey Entrevistando Todos los negros Y la verga Se va que no Güey No sé quién es Miguel Gurvich Sí Simón A lo mejor me está viendo El viejo aquí Saludos compa Eh Miguelón Es compa tuyo Allá anda Panebranca Panebranca Te pareces a mi compa La neta Yo me parezco Entrevistas verga Nunca 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 me había dicho Eso madre Entrevistas verga Entrevistas para la verga No mentira Y respeto para los plebes Igualmente Cura cura la verga No usted manche Que no le guste Que chinga su madre Ya se la sabe No compa rabarito Usted manche Usted manche Eso no hay pedo Aquí en esa huica Es cotorreo La gente que nos conozca La gente como somos En la vida real Porque les encanta Abrir el hocico A la verga A mi sabe Un saludito Un saludito Para toda la bola De hate No que neto viejo La raza está pesada Inventan cosas Que Hombre viejo Que aquel vato Vale para pura verga Que les bien queda mal Y cuando me ha conocido Hijo de tu puta madre Ni te conozco A la verga Y dicen que uno es bien mamón Y la verga No viejo Yo al que llegue Me saludo Lo saludo Quiero decir que Yo lo conocí también Desde la primera vez Que lo vi A toda madre El viejo saludó No al tiro Pero como Me saludó Sí el compa Rabarito Enverguiza Me saludó El compa Triqui Me presentó ahí contigo Y lo primero que me dijo Fue ese verga Bien marihuano Como tú Te dijo mentiras Verga Eso fue lo que me dijo Cuando me presentó Al camarada Me dijo ese güey Bien marihuano Igual que tú ¿Cuánto tienes Sin pegarle acá? Dos meses Dijo Como dos meses Carna la neta Si estoy limpiando Si me pega un toque Cállate Me callo los hicos No voy a hablar nada Neta Te pega bien duro Si no Me fundo Órale Órale Me agarra este rollo Me agarra este rollo La neta Totalmente Pues me cambia el sistema Pero ya O sea Te agarra Te agarra bien diferente Que antes pues Sí No me paniqueo A la verga Verga No wey Es que la neta Sí me paniqueo Porque ¿Cómo te diré? Pues yo soy callejero Y la neta Nunca me han gustado Los carros Van a decir Que soy un pendejo Pero no me gustan ¿Por qué? Neta Prefiero comprar Una moto A la verga Se lo juro Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no me gustan No más pues no más Sí lo siento Y seguro Simplemente Simplemente Nunca te han gustado Los carros No estas viejo Verga Que curado Nunca he escuchado eso No me gustan La neta ¿Y los camiones? Ah está Sí Siete pesos Siete pesos En el 2013 A la verga Ahorita están en once Once bolas ¿Cuántos? Once bolas No Trece bolas Trece Trece pesos No Entre mamá La chupa Mamá me crece Que el camionero Todo el día recibiendo ¿Cuánto es? Trece Entre mamá La chupa La chupa Puta madre Y no me las hace Chistín Sí pues No pero como te digo Yo tengo una motillo Pues yo ando aquí en la ciudad Yo me muevo una motillo Pues pues Ah huevo Confiado yo no le debo a nadie Ni nada Y no soy de bronca Ni nada Usted se la lleva a relax Sí Pero no La raza te mira Ay va a ser verga Vamos a echarle el carro A la verga Si te echas el carro Maché No se pasen de verga Como tres veces Me he estampado Y me he pasado de verga Güey de chingada Aquí ando Es el casco doble Te mantiene vivo Oye güey pero La raza Aguas a la verga No he estado pasado de verga Es pleno Si sientes más seguridad En una moto No 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 Si carne de la neta No sé Más seguridad Y Me divierto Me gusta Siempre había sido mi sueño Pues De comprar una moto así Pues Dije no me voy a morir Yo anduve un verga De tiempo en moto También güey Y me la pasaba toda madre Fíjate Moto a gusto Aparte no una vega Jolleteros a la verga De bagun Es la neta lo que es Viejo Eh pero si le cabe uno ahí Ya le iba a pedir Raíte yo Ah si No pues te lo dejamos ahí Por ahí A ver si A ver si Lo puede al hijo de la chica Si está peligroso Pues la neta esa madre Está peligroso Pero no Los carnetas Me siento inseguro No sé Que curado A la verga Güey Que curado Güey Verga güey Pero Y no te gustan Las chopper Güey Las chopper Personas Si Esa si se me hace Bien verga Pero yo soy bien Culón Güey Para las motos Y si está peligroso A mi me atropellaron Güey Aquí en Culiacán Me atropellaron Un Hay cuenta que yo iba Atrás de un camión Güey Y una doña La neta iba bien pegadita Al camión También yo Hay que reconocerlo Y la doña En cuanto pasó el camión La doña le dio Güey Entonces yo vi que Se atravesó un carro Y le pisé el freno Más chingo Y le pisé los dos frenillos Porque si Más o menos Le sabía mover a la moto Güey Pero había como que Construcción Y tirrita suelta Güey La moto La moto se Se resbaló Güey Te lo juro No vas a creer Güey Que en una maniobra Acrobática Yo brinqué la moto Güey Y caí parado A la gente Te lo juro Y no eres el primero Te lo juro Güey No sé cómo le hice Fue puro instinto Te lo juro Güey El gato Y yo qué paradío Tómame Tómame Como espacio A ver No neta que a mí me pasó eso viejo ¿También? Sí Sí viejo Yo me atropellé Una morra ahí Cerca de la casa Neta me atropellé Una morra De salud Si me está viendo ¿Atropellaste una morra? No te lo paga nunca Porque me atropellaste Y me estás cobrando ¿Te atropelló una morra? Sí loco Me estaba metiendo El pleito que le pagaron Y casi me matas A la verga Por allá ¿Quién cree que te pague A la verga? Pero fue culpa de ella Sí carnal Hombre Que ahí me matas Neta viejo Que di dos vueltas En el aire Y caí parado En la naya Ahí en el parquecito Como los gimnasos Neta viejo Por Dios santo Verga Sí güey Yo también brinqué Pero no Pero Pero ese instinto Es instinto La adrenalina Todo ese pedo Porque brinqué Brinqué la moto Y que he parado Y la moto se estampó Contra el carro Y Verga Te lo juro No neta Te perro Esa madre viejo A la neta Se me dieron ganas Andar en moto Fíjate No pudió Usted da otra oportunidad A la verga La neta Pero si se me han peligroso Las motos te matas A la verga Sí güey Imagínate Ah yo por eso No arro moto También Porque soy un culón De que Pues siempre dicen Que eventualmente Taza Pon un verga Eso en la moto Yo me pego varios Yo me pego varios Eso es de huevo Eso es de huevo ¿Cuántos verga Llevo más o menos Usted en la moto? Llevo tres duros Tres Así Pasados de verga Pasados de verga Y no me ha pasado nada A la verga ¿Cuál es el más Paso de vergue ese De la atropellada? Sí carnal Sí Iba reparado acá Pues en una llanta Bien verga Y cuando menos pensé Me salió un más día Le pego a la hombre Compa Pues salí volando Neta Crucé el carro así Verga Le pegué Aquí en la pura llanta Le pegué entre la llanta Y el retrovisor Y salí volando Viejo Caí parado Viejo Y se lo juro Por mi madre Que es una mentira Ay ya verga Para mí ha sido Un juramento Por la madre Para mí no es Acá No tengo No tengo yo acá Pues No me respeto No no Acá A ver Tira Escura 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 Oye Tienes cinco años En la música Carna Me viví en verga Siempre he visto Un palabra Ay ya Me viví en verga Estos vatos Eh güey Yo queriéndole echar ganas A todos O sea que gastas Un verga En champú Y la neta Que no encuentro Es el que me gusta Y ando peleando A la verga Los del city club Y pues Puta mal ¿Qué champú Uso? ¿Qué champú Uso? El head and shoulders No 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 De una florecita Se lo recomiendo La neta Algo bien Está baratón Y se arremanga Los pelos ¿Te gustó o no? ¿Te gustó? Para comercial A la verga Es el mejor comercial De head and shoulders Que he escuchado Ese comercial Tiene que estar aquí En un espectacular O sea en Culiacán Esa madre Vieja Arremangaría pelos Y van a subir las ventas Un verga Ni modo Que el compa Rabanito No sepa arremangar pelos A la verga El compa Rabanito Sabe lo que está hablando Ay Y nomás no hay Ten verga Hombre güey A veces tiene una bola De cartones Y a veces No mames Saca de la bóveda La verga Ya lo que O sea tiene un verga El de demanda Ese champú No hay tataperro Te lo recomiendo Al tu recomendarlo Solo vas a ser Más difícil Que tu lo tengas Es cierto A la verga Estás acabando Yo que tu lo dejo Recomendar a la verga Al rato vas a andar Aderrando verga A su raza Y quedarme puto A la verga Todo lo que reparten Ahí cosillas En el carrito Repartiendo El didi Ah si 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 Que está más acomodando La verga Que pasa de verga Que pedo De la nada De la nada Se cae la parte De su seta De la nada Eh compa Rabanito Lo que he tenido Acá un verga De tiempo Queriendo preguntar Es que si nunca Le pegó acá Una palidona Acá machín Un hombre viejo Tan Hombre Una mundial Me pegó De que Me quedé Nos tuvieron aquí Por nosotros Riendonos En el carro Como pendejo Neta Así Riendonos Duramos Tres horas Así Riendo Viendo El ¿Cómo se llama ese mare? Cielo No El quemacoco El que le bajas Para que no te pegue el sol El retraso La visera Bajando las viseras A la verga Eh güey No nos podíamos Bueneta viejo Estaba sembradísimo Sembradísimo Hombre una cosa Lo sabrá la verga Que nos dio ese bato Pero Nos dio peyote Yo digo A la verga Sembradísimo Es el riquero La verga Sí que te calles Es agricultor Ahora No tuvieron que ir Por nosotros Saludos para mi compa Que ahí estuvo conmigo Se le olvida Verga Que le casi le lleva La verga No hombre Un saludo Para el compa Que estuvo con él Al que casi Se lo lleva La verga Oye güey Está 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 Verga Ese pedo Yo con el Con el compa Vos Tuve Mi primer Es que yo una vez Me desmayé Aquí en el programa Por pasarme Verga Fumando Aquí en vivo Pero en el show En vivo Con la gente Con público Y la verga Sí güey Sí se murió Como dos segundos Me fui un rato Me fui un rato No es mamá Te lo juro Hay un video De esa madre Sí Está grabada Y la verga El punto es que Con el compa Vos Me pasó algo parecido Antes del desmayo De cuenta que Le decíamos En la camionetilla En una tornado Que tiene su jefe Ah ya te ha pasado Entonces Ricky Pues un Un pre Desmayo Eso sí ya está Medio para la verga O sea ya era el segundo Ya era el segundo Y vamos por más Chécate esa madre Viejo Como si le importara Como si le importara Al hijo de su perra Madre El punto es que Que iba yo Iba yo Iba yo Acá Pero ahí no me desmayé Bueno Más que el compa Dice que sí Pero no me desmayé Se desmayó no pues Se desmayó no pues Iba yo Iba yo bien loco Y los Estás vendiendo Como que te desmayaste El os El os no sé Que verga Me preguntó Algo Algo Íbamos platicando Algo Ah me estaba contando Algo de unas gorras Que quería Que quiera hacer Y la verga Entonces Viene irrelevante Si si Pero me Si no pues era Me estaba enseñando Como que los diseños Y la verga Me empecé a tripear No era eso Estamos diseñando La gorra tuya Ah si Es que decía El que quería una gorra Que como era Que aquí Pero vas a decir La idea El chiste El chiste Que yo me puse A tripear la idea Pero así De que te viajas Pues te viajas Acá pasa verga Y en eso bajé Bajé la visera Igual Bajé la visera Y abrí Para verme Que tan loco andaba Y da cuenta Que el espejo Estaba quebrado En un vergal De pedazos Estaba hecho mierda Y me vi hecho mierda En un vergal De parte Y yo Te lo juro Que conecté Con no sé Que verga Así de Si we Me quedé ido Y me impresionó Un vergal Ver Pero Ya te había Al compa Al Pancho Ya le había contado Que yo sentí Como que tuve Un vergal De información Así de que Como si un vergal De información Entrara en mi Que recuerdo Verga que era Solo Yo creo que no Estaba así A verga Entendiendo Un vergal De cosas Y me caí Acá Y se cortó Y se cortó Otra vez Si pasa Si pasa Si piensas Pero no hablas Quieres hablar Y no Pero no piensas Si wey Es neta viejo Si 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 No yo lo he vivido Es verdad Es esa madre Yo hombre De que quiero hablar Y lo tengo aquí Y no hablo A mi me ha pasado A mi me ha pasado Eso que según yo dije algo Y nunca lo dije Si lo dijiste Si Ah entonces no me ha pasado Entonces nunca me ha pasado Eso que creas Si lo dijiste Hay que ir a Un smoke time O que Francisco Yo me palie Con una chicha Wey Si sabes Cuáles son las chichas Son como unas madres Como que de la India No es de Arabia Marroquí o algo así No sé De Arabia Según yo Esas son las árabes Son unas madres Que traen agua wey Y arriba tienen como Tabaco de sabor Tabaco de sabor Pero pues ahí Le pusieron La me extraña Y le prendieron Y estábamos Todo el mundo Que fuck Ay la verga El ratón Con tabaco La verga Acá wey Y esa vez Me acuerdo que me Yo solo me hablaba Que tranquilo viejo Nomás estás palidiado Y la verga Respira Se está a pasar Si funciona esa madre Si funciona Para controlarte Te vuelve Te vuelve sencillo Otra vez wey Nunca te has controlado Así el irte A la verga wey No la neta no Tú si te vas A la verga Yo me voy Para que me saquen De ahí Está cabrón La verga Neta no Antes Antes Como Antes que fuera Marihuana Bueno ya era marihuana Y había un morro Le gustaba Darnos pingas Pingas a tu madre Ah o sea Te has metido Más cositas Aparte de la motita No 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 a pura mota Ok 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 Y una Y una Día Se acusó Verga pues Ahí te vas a tomar Me dio la mitad De una pinga Ajá Y ahí yo me la eché Pues dije A ver que A ver que pedo Duré como unas 5 horas Y si te aguanto Yo si me Yo si me he estado Medio mal tripeando Un poco Que se viento Que ya es mucho Neta viejo Neta Incluso O sea con lo que pasó Ahí en el estudio Y la verga Que cosa El DAP Si fumaste DAP Lo probaste O sea madre Está pasada Está muy potente Y me mandó A la verga Que estudio De Para que cuente Tanto verga Pero de que Lo que me pasó Con el Ah ok Me quedé bien Dompeado pues En una En una reunión Con Ah ok Estaba en una reunión Estaba en una reunión Con racita chila Acá güey Que incluso Está chilo conocer Y la verga Y yo por la loquera Pues me pegué Un DAP Y me fui a la verga Y ya Esa madre está pasada Y ya valió verga O sea ya O sea valí verga Ya lo sacaron Del grupo de Whatsapp Si No 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 O sea simplemente Yo dije Ah valí verga Pues Es que si voliste verga Pues es una experiencia Fue como No controlaste No controlé Exactamente Pero lo peor es que Lo estoy viendo Si 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 Incluso Quiero bajarle un poquillo Güey Ay Ay Lo aparte Y pues aquí está Mi renuncia De una vez Ya me voy Mentira Sacó uno a la verga Vete Aquí el smoke time Vamos a hacer un smoke time Vamos a hacer un smoke time Todo lo que estamos diciendo Bye El paul Vamos a traer un smoke time Hay que prendernos Inga Saterga Inga Tu Este Ojalá el paul No puede mandar el smoke time Va a pasar la morir Si la se tiene Haga cuenta que es lo mismo Compa Ronita Nomás que va a salir Todo censurado Porque vamos a prender La cama china Y se le va a antojar Un vergal Casi nada Una horneadita Pequeñita No hay pedo No pasa nada Tenemos autorización Tenemos autorización Autorización Aquí me curo Pues yo La horneada Si va güey Si conecta Si conecta estantillo Aunque no crean Y se siente bien A los cuantos años Se prendió Su primer gallardo A los 16 años Ata plebillo Ata plebillo Y cuantos años Tienes carnal Tengo 22 años Viejo Ah ta morro güey 22 años Ta morro Pensé que si Estaba más Más acá Como a la edad Del Ricky Ponle Mo menos Mo menos 27 Por ahí Por ahí 27 No si me miro Robadón ponchado Chaval No viejo Yo también Me veo verguiadísimo De la verga El sábado Me preguntaron Si tenía Creían que tenía Como 43 años Se quedaron cortos 43 Y Entonces A los 16 años Son un puto Almazo A los 16 años En la escuela O en donde fue El trip O sea con un compañero Tengo unos camaradas Ahí en la cuadra Ahí en la esquina Y en el arroyo En el arroyo El piojo Ahí Un saludo Para los marihuanos En el arroyo El piojo Arroyo Piojo Este Llegó Un gallo A tus manos A los 16 Por primera vez Hombre a la verga Es lo más perro La primera vez El primer viaje Si estuvo chilo Ojo No recomendamos Nada de esto No youtube Yo me miraba Yo me miraba Solo pues ¿Me entiendes como? Ay ya verga Si carnal Es que luego La primera vez A mucha raza Le cae mal Pues si la verga No me sentía Al cuerpo Nada Como dices tú No te retume la cabeza Si mon Neta viejo Llegaba el momento De que Verga me miro Yo solo a la verga Mamá cerraba los ojos Y verga Ay que perro Yo viejo Neta era Por Dios santo Por eso me gustó La neta Pero ya Ahí estamos al tiro Para estarme viendo Está mejor un espejo Ahí menos riego La salud Al verga Todo bien Y le gustaba Entrarle acá A la munchiza Cuando andaba Cuando andaba Una cosa de locos Que era Que era lo Que es lo más acá Llegué Como mi nana Hace una barbacoa perra Y los frijolones Ya te la sabes Tortillitas Helado Me las comí El canal un día Llegué el refri Y me comí la comida Helada Ni la calentaste Le quise prender la estufa Y no había gas A la verga Y dijiste Amonos a la verga Ah huevo Y aquí soy Con los cuernitos Tenías que bajar avión Calentaba Estaba bien perro Y varios aves No tiene esto bien Y entonces lo pruebas Te gusta el pedo Y no paraste Ya desde ahí No paraste Hasta ahorita O ya habías intentado Dejarlo antes No la dejo Tengo periodos La agarro y la dejo Pero ya Si la he dejado Siete meses La agarro dos Tres meses Sientes que ahora Si es definitivo Simón Ya como que Ya me cayó el veintón Pues ya digo Ya Ahí tuvo De vez en cuando De que hubo una parte Como para allá Para México Para allá Si se presta Un viajecillo Un lugar Acá perro Si a huevo Ah o sea que aquí Vale ver No no Pero aquí estás en el sector Paradisiaco Acá Como quien dice Te hacen la chamba Aquí en Culiacán En cualquier momento Te hablan a trabajar Y ahí tienes que ir Tienes que comer uno La verga Y si no se pela la verga Uno Pero Y jefe La neta Está muy buena La marihuana Y mi respeto Para todos los que la sacan Y que más Para los que la comparten Si me respeto Pero Está muy buena Pero no Y tu No O sea si No 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 Es el mensaje Que está dando El compa Rabanito O sea No Ya Corre cuenta De cada quien También Es que Uno no le va a decir A nadie Que hacer O que no sea Pero Pues es que Todo bien Está muy buena Está muy buena Pero no la recomiendo O sea Este Estaría a toda madre Que lo rolaras Eso estaría a toda madre Lo voy agarrando Viejo Si Según yo Tienes un vergal Con él No se te hace Que tienes un vergal Con él No no O sea Ahorita te lo paso Ahorita te lo paso Ah bueno No está a toda madre Te fijas También le tocaba Rocita así A usted Que no rolaba En el gallo Ah como no Machín Y que Que sentía Si le sacaba De onda Era paciente Si porque Quería un toque A la verga Este verga Malilloso Malilloso Acá Y este verga No nos rola Decía yo Eso mismo Estaba diciendo Y ahorita Y yo fui Corretir la canala Y para que cae Y no hombre Diego Y usted se rolaba Usted lo Pleito marihuana Pueblo Pleito marihuana Oye si te salían perros Me imagino Los gallones No Te hiciste experto A la verga Una cosa de locos ¿Cuánto dijiste Que te chingabas Al día? 10 Como unos 10 10 de gramo Viejo Verga Es un verga Algo sayón Nomás me fumo Uno a lo mucho Un gallo entero Uno al día A lo mucho Son dos gallos Para desayunar Para que me de hambre Son dos gallos Así Eran 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 pues Dos gallones Y ya desayunaba Y después del desayuno Otros dos gallos Para estar a gusto Para el desempance A las 3 4 de la tarde Eran otros gallitos Para pasar el rato Para subir aviones Sí pues Ya lo que es De las 6 a las 7 Ya fumaba uno Para cenar Ya van como 7 gallos Como te digo Ya para el de la cena Para el desempance Otro gallito Y ya para dormir Otros dos gallitos Son 10 gallos Ya me estaba bien organizado Ya estaba bien organizado Sí para la gente Ya sabía la hora Que iba a cagar Y la verdad Ya sabía todo Para la neta Qué buena dieta Traías a la verdad Pero no lo recomendábamos No recomendábamos Nada Nada de eso Recomendábamos Y el dapsazo Nunca le pegabas Acá En lugar de De fumarte Unos 3 gallos O algo así No nunca me gustó Te chinga Te chinga el pecho Machín Ah te hace toser Un chingo Demasiado Te cierran los bronquios Y esa madre No es como la ramita Natural Pues Esa madre Está arreglada Quién sabe qué Verga le echan Pero no recondamos ¿Qué pasó? Hay que volver a Yo creo que voy a pagar Una mirada en putis Jálate 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 Antes de volver ¿Quiere ir al baño También? Compa Rabanito Todo bien Háblale Al oso Al ramseo De perro cebolla A la vera Esta madre Está quedando Está quedando Incurado Está incuradísimo De perro Sí Está en chingón Es que la raza No nos conoce No y aparte Traes todo nuestro trip Pues traes una china Acá Todavía traes El flowcito marihuana Quieres o no A la neta Una marihuana Se la vive Así ya va Sí Ya queda uno Vivo Se activa de volada ¿No? Neta Aunque no crea Ya quedas así Me huaquear Viajadote Yo también soy Ex marihuana Sí Tú también Siempre entras En esta cura Y ya conoces Tú también Ya sabes Que ese es Sí O conoces Al que anda Marihuana Sí Enverguiza Lo detecto Lo detecto Si viejo La comedia Después lo que te estaban Preguntando ahorita Muchecito De hecho Si sigues acá ¿O no? ¿No cortaste? No lo cortaba Ah el verga Este Ahora no necesitamos Al compa pancha Y le traemos un platicadero De hecho Sigue grabando Este güey Aquí todo sale bien Improvisado Si a veces A veces queda A veces no güey Es que Se armó una platiquita Bien chila Nomás te fuiste Pachón Sí güey Ahí quédate un rato Ahí quédate un rato No no Estábamos platicando Ven ven Francisco Ven por favor Para que Continúes Continúes aquí Con el compa Pero si Seguiste grabando Ya estamos aquí Otra vez Se me entoja un perico Se escuchó bien Se me entoja un perico Como el otro Oye Estamos hablando Pancho De que El compa Rabanito Siente que Que ya uno queda arriba Pues que el ya está arriba Pues aunque ya no fume Aunque ya no le meta El siente que ya está arriba ¿Por qué güey? O sea como No yo siento que así quedé ya Pero que Pero que es lo que Te hace pensar eso güey Pues es que Lo mismo Cuando ando marihuana En buen y sano Ya siento que ya quedé Pues ya Es que quedaste como marihuana Ya para siempre Conectado Tú ya estás arriba Pues lo que siento Y que ya estás acá Para limpiarme Y digo De la verga No me limpio ¿Cómo? Desintoxicada Ah ok Tras el THC todavía pues En el ser pues Verga Porque este güey Fumó Arrebatado Como ya si Como dijeron pues Esa dinámica güey Esa dinámica güey ¿Cuánto tiempo la llevaste? ¿Cuál? La de los 10 gallos diarios La de los gallos Esos que nos dijiste No pues imagínate Cuatro años Verga güey Cuatro años Dándole macizo güey No cinco años Ya con este Iban a ser seis Verga güey Porque empecé En el 2016 Y este ¿Pediste ayuda güey O tú solo? Solo Yo solo Todo el tiempo La he dejado solo Yo sé cuándo Y cuándo Que perro güey Pues que perro Que tienes ese poder De decisión la neta Pero sabes Que está más perro güey La salsa La callita Ah me la calló En merguiza el Pancho Es una salsita Muy buena güey Ah déjame te platico Ronito Es una salsita Muy buena De Mexicali Que le echamos aquí Al Monchis Y a lo que se pueda A poco sí Está perrona viejo Está perrona La salsita La gallita Salsita La gallita Qué platiquita Está perroncita Qué platiquita Tan amena güey Me siento acá Bien agustillo ¿Cómo te sientes tú Igual va güey No el tiro El tiro No pues yo Yo me siento albergazo Porque no le digo Que soy fanático viejo Yo Ah muchas gracias No estoy escuchando La verga pues No solo se siente albergazo Se mira albergazo usted Se guacha Se guacha albergazo usted No el tiro viejo La neta Gracias por Invitarlo A lo que sea A lo verga Pero con tal de De verlo güey Está más curado Que la verga güey Me estoy divirtiendo Un verga En este capítulo güey Déjame pasar El tostito ¿Qué sección antiepresivo güey? Simón Hay que pasarle Hay que pasarle Ya toca güey Explícale Explícale al camarada Carnal La sección antiepresiva güey La raza nos cuenta Historias acá Tristonas Que les haya pasado Nos las cuenta Y nosotros Los aconsejamos Para sacarlos del hoyo O lo metemos más al hoyo A veces pasa Este Y vamos a ver Vamos a ver el intro De la sección antiepresiva Y lo dice Sección antiepresiva Y suena un sonido Y la vamos a hacer así Fierro Pariente Fierro pariente Bienvenidos A la sección Antidepresiva Animo a la verga viejo Esa madre desestresa güey Desestresa Te hace que Es puro amor Y sacas Sacas todo Sacas todo el cariño Es puro amor esa madre Está chido Se siente El Ramoncito Le mama a esa madre Má chingo El Ramoncito Siempre nos pide Siempre nos pide Que hagamos a esa madre Má chingo Le mama El macho Siendo Me chido en radio Pero compa hermanito Le gustaría Le gustaría a usted Compartirnos algo Algún momento Triste en su vida Obviamente tomando en cuenta Que se pueden hacer Chistillos y la verga Pero lo que usted Guste compartir Ahí Jálese Pero a ver Pregúntame tú A por eso le digo Algo triste Algún momento triste Que usted recuerde Como que algún momento Que se dijo Ahí a la verga Un mal momento A lo mejor De su carrera Acá Un chocito Donde dices Tú verga Te desanimaste Un verga Al por algo Una etapa Donde a lo mejor Fíjate que nunca Me ha pasado eso De la musiquiada De que diga yo Ah vale verga Me voy a salir No no La neta no Entonces usted la pasa A toda madre Si no Pues lo que me gusta La neta Y el que no me quiera A acompañar El sueño Que le vaya bien ¿Me entiendes? A huevo A huevo Te quedas con lo que sirve A huevo A huevo Y eso es bien clave Si te clavas en Ah este verga Me mandó a la verga Yo no voy a hacer nada Por él Vale verga Te lleva a la verga Te lleva a la verga Y para avanzar Más que A huevo Ah lo ocupo llevar A huevo Vente güey Vente güey Vente No 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 quiero Vente güey ¿Cómo lo vas a andar Obligando a gente Que no A mí me ha pasado Ya me pasó La neta Andar arreando raza Andar arreando raza Exactamente Andaba tallando Porque usted es solista ¿Va? Si Pero pues yo Como le diría Yo El mismo trato Que a mí me daban Yo se los daba Pero Pero es No No tiene grupo Tampoco O sea usted ¿Cómo funciona A la hora de grabar Canciones? No pues Solista Contrato músico Que digo yo Este vato me van a sacar La chamba A huevo O sea de Por canción Simón Así Así es el rollo Aunque Como le diré Lo solista Yo no lo tomo De De muy personal Ah yo soy No Yo todo el tiempo No simplemente Es el Es el tipo de negocio Que usted tiene Pues usted es solista Simón Pero como le diré Yo A la momento De la paga Y eso Yo pagaba Igual Yo Ah ok Negociaba porcentaje Con los músicos Si pues No pero ellos A veces Si se pasaban De verga Pues si hay gente Que si es abusona Si a la verga Se queda Ay a ver Que si hay momentos Acá Es como si tú Eras tu empresa Y el que chambea De empleado Quiere ganar Más que tú Como Si 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 Y Me entiende Con Es que justo Justo por eso Eres solista O sea tú estás Contratando Su servicio Es lo que a veces No entiende la raza Pues Ándale Y quieren Acaparar Frutas del árbol Que nunca sembraron Pues Y eso Está bien mal Que perrones Dichos traes tú Frutas del árbol Que no sembraron Frutos Del árbol Si pues Suena Suena bien Suena bien Suena bien O sea llegan Cuando ya Cuando el árbol Ya tiene frutos Si 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 A nomás Muchar frutos A puro Benito Ay a verga Decía yo No puede Hasta con gusto A la verga Los alivian A unos si le echan ganas Pero hay gente Que no te ayuda A canar Hay gente Que Tú traes Es que es diferente Mundo Todo pues La neta Todos traemos Otro canal Pero si pasa Si pasa un verga Eso Eso Que tú dices Si pasa Si pasa Me chingo Y pasa lo verga Y se ha visto Diario yo digo Que se desarman Grupos a la verga O diario Se desarman Empresas O equipos Si viejo Neta A huevo Porque el otro No quiere ver al otro Y el otro No quiere ver crecer Al otro Y así es el rollo Y los que no saben Que hay que ser equipo Viejo A huevo Tienes que ser equipo Para que te vaya bien Justo esto Que te hayas jalado La neta Es colaborar Pues es Echarme la mano Yo estoy seguro Que mucha racita tuya Te va a ver En otra faceta Que a lo mejor No conocían O eso está perro No está perro Y aparte Pues tu Público también Es diferente Pues es como dices tú Está bien perro La neta Gracias por invitarme Pero si está perro De que No te desanimen nunca Es un consejo Que tu darías A la racita Nunca viejo Yo la neta Yo soy pobre Viejo Soy de barrio Yo Lo que tengo Me lo he ganado Porque le he correteado Machín A la verga No se imagina Lo que le he buscado Y la raza Ah dice A las peladas Llegas tú Y cobras Nomás estás parado Y Que se cuelguen La guitarra A la verga Y canten A la verga Para que Guache Nomás Si yo Tengo que Luego Tocan un Verreal De tiempo A la verga No te digo pues No mames Yo he hecho una hora Y me bajo Bien bofeado Y la verga Y ustedes tocan De que ¿Cuánto dijiste? Nueve horas Un día Uy pues A veces que la raza Te funde Que hay razas Que tienen feria La neta Aquí hay mucho dinero Aquí en Culiche Mucho dinero Si 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 Pero si hay muchas razas Que pasa de verga ¿Me entiendes? Que no pagan Y hay muchas razas Que si es buena Incluso si teniendo feria Nomás por hacer la maldad A huevo A huevo No muchas veces Me ha pasado Y culeradas De que Ni paluber Me daban Nada Me venía caminando Con la guitarra En la mano Por todo el universitario O sea la verga Desde allá Yo vivo en el arroyo El Piojo pues Hay muchos ya lo conocen Si si Desde allá Del info Yo anduve ayudando Ahí en el arroyo El Piojo Cuando se desbordó A limpiar casas De la racita Me tocó andar ahí Echando la mano Y no pues Ahí somos nosotros También nos llevo La verga ahí Con esa madre Ah pues a lo mejor Limpia tu casa A lo mejor Anduve sacando mueble Ahí we Porque si Ahí varias casitas Sacamos muebles No fue en Valle Alto Esa madre No fue en el arroyo También También en las dos ¿Para donde queda el arroyo Del Piojo? Por donde iba el Os Más o menos Antes No te voy a decir bien Y alguien iba a cagar Viendo uno Y me iba a decir Tu dirección Pero más arribita Del Os Fue donde se inundó Como para la pingüina Uno para allá Para la Si se hubo una muchacha Tres Tres Verga Tres chavalas No No fue Si Es que hubo una vez con Manuel Y hubo otro Hace poco Hace reciente Con Manuel Fue algo diferentón Pero con este De las lluvias Intensas que hubo Si Si se llevó A tres chavalas A la que vivía Atrás de mi casa Una señora ya mayor Y Si A una A una Pareja de amigas Ahí La mamá de un amigo mío Que Si Se la llevó al arroyo La verga Está bien peligroso Ahí Ahí está peligroso Cuando menos pienses Sale al arroyo Sin llover Verga Que perro Pinche rollo Castrosa La verga Neta Había un día No sé qué Las compuertas Allá Las abrieron Ajá Y pues nos andamos Jogando a la verga Todos a la verga De una Andaban valiendo Verga Vierga Ya se abrió Las compuertas Viejo Y Verga Eran las tres de la mañana Y porque zumba El arroyo Tanto Compa Decíamos Cuando menos pensamos Viejo Por la calle Ya Un metro Ya llevado Verga Verga Si Llover Carnal Una cosa de loco Ahí se lo esperaba Joder Viejo Verga Y no es mentira Viejo Y que verga Hicieron Se salieron de la casa Y lo ver Son gente Y ala remangó Viejo Esa madre Carros Y la verga Ah neta Ahí se preparó Cuando está la lluvia Ya se imagina A las tres de la mañana Están noqueados No sabes ni en donde Ah a las tres de la mañana Pegó A las tres de la mañana Las botaron las compuertas A la verga Verga Pero fue un accidente Si según Pero no Raza maldita Ah tu crees Que fue Que ha provocado Y Como van a salir Sin llover Si 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 No tiene lógica Verga Si cabrearon No se imaginaron Yo creo Hasta a veces Va uno a las compuertas Y le quiere picar uno A ver que pasa De que fue el rabanito Sin querer De que está de meticho A ver que rollo Si 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 Hombre wey Esa madre Es un peligro Viejo Vienes a prevenir Un vergal Arrasar rabanito Estoy considerando Un vergal Mi vida Ya hablé yo De los seguros Ya hablé yo Te pasaste Si de que viene A dar un mensaje De vida El rabanito A la verga No carnal Yo lo que le digo Que nunca se Nunca se den Para abajo Nunca viejo Cuando menos piense Brinca la liebre Está comprobado Y se los dice Un camarada Wey Se los dice Un camarada Que un día Wey Caminó en la madrugada Con una guitarra En la mano Después de chambear Un vergal De horas Sin dinero No me pagaron Ni paluber Nada ¿Qué te mantuvo Estoy recompensado De la vida Que dije yo Que algún día Se iba a hacer ¿Qué fue lo que Te mantuvo En el sueño Wey Las ganas Wey La fe La fe Y el seguro De estar seguro De sí mismo De que yo la puedo hacer También ¿Qué pensaste Wey Esa noche Que ibas con la guitarra En la mano Wey No pues decía yo Van a ver Estos vergas Eso es lo que Tú decías Estos vergas Van a ver Van a guachar Nomás El tiempo va a decir Dije Dice así Siempre el que me ha subestimado Le he tapado los hijos Machín Sin abrir La neta Mucha gente no ha subestimado Y es muy feo La neta Pero Es más bonito Cuando uno Con los hechos Demuestra Y que Al rato no te puedes ni ver Es más Te quieren saludar Y Este morro La hace de verga Dicen Siendo que Hace años Me andabas pateando el culo Wey O me andabas humillando ¿Me entiendes? Sí, sí, sí No, no Así está el rollo De que Hay mucha raza Que llega Y te quiere apagar La consola De Vas de verga Tú Malas caras Te ponen el mal Con otra gente Y mitotes Y la verga Te ayudo en la verga Hombre Esta vieja Una cosa De locos A la verga Yo he vivido De la verga No que no Pero está bien perro Porque sigo parado Viejo Aquí sigue La verga Como macana Calienta A la de la mañana Ya ve No tiene mucho Que sale la rolita Esa que anda ahí La que le digo Arremangando Ya acaba La hora La escuché otra vez Ya que Quedamos de grabar Y me metí Y me voy dando cuenta De que va llegando Al millón En youtube De reproducciones Y Como te diré De que También es raza Que le metes feria A tus redes Para que no suba Se puede hacer eso Como verga No viejo Como 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 Estuvo esa madre Te paran una rola Pues Hay raza Que le invierte Para que no suba Tus reproducciones Neta We Carmen dice A la verga Con nosotros Que le pasa A la verga Pues yo si creo A la verga Y no dejo de creer Porque Como le diré De que Como we Un año Duró en un millón We La rola Siendo que a la verga Remangó Macizo We Ah tu esperabas Un verga Son más Si Verga Yo esperaba Verga Porque si Impacto Pues Y yo sentí A la verga A esta madre Si 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 Tu si lo sientes A veces A veces Esos rollos Que este va a ser Un vaca Y si caminó La rola Si Dije Pero Pero Un milloncito Esta Toda madre We Como no Esta Un millón A lo que El vio Que generó Pues En la sociedad El impacto De la rola Fue bien poquito El número Así nomás No ten culé El rollo Tienes que Machetearle Machín Tienes que Cuando no es una cosa Es otra Y cuando no es otra cosa A la verga A mi Me han pasado Cientos de miles De cosas Por eso estoy Bien paniqueado A la verga We La raza es bien culera Viejo La neta Verga We Así te han pasado Un putas de cosas Machín We No hombre Y esta morf Y te han pasado Un verga De cosas Si de hecho Tiene Eres bien maduro Acá Vergal de cosas Mentalmente Siempre ha sido Siempre ha sido Acá vagón Y toda la vida La calle La calle La calle La que te forjó We Si de calle De calle Y calles inundadas A la verga Puro street Andar en balsa A la verga En la escuela En la street Andar en balsa Allando en el En el arroyo El piojo Y son mentiras Verga viejo Eso es verdad viejo Está bien perro Está bien perro Como tripeas la vida We Está chilo Tu forma de pensar No pues yo digo Que hay que estar Dice que no Hay que estar La defensiva Pero hay que estar La defensiva Viejo Porque está cabrón No sabes Si decirte Si O sea Yo coincidí Pensar lo bueno Y lo malo Pues nomás A ver Con cuidadito Nomás acá Si porque también Hay racita chila We La neta También hay racita Que Que echa la mano Si Si we La neta Si cierras Si te chile Pero de 100 Hay 3 La neta De 100 Verga Bueno Malo Hay 3 Que te echan la mano Pero Muchas veces Ya con esos 3 Tiene la verga Como no Como no viejo Está comprobado Si si Porque Por ejemplo Yo siento que Por ejemplo Aquí hicimos Aquí por ejemplo Hicimos un equipito Chilo we Ahí va caminando La cosa Poco a poco Está bien perro Como les digo yo Es que Yo Yo aficionado Soy pues a ustedes Yo soy el aficionado Soy público Mi punto de vista Es que si están arremangando Si Se oye La neta Muchas gracias Muchas gracias Pues su rolita Está arremangando También a la verga Acá Ojalá Echándonos un vergal De flores Ay si no nos echamos Nosotros ¿Quién? Como dice Mi compadre chiqueta No acá ¿Quién a la verga Más we Aparte es creérsela También we Mucha gente Está peleado Con creerse las cosas Pues siento yo ¿O qué opinas? ¿Qué opinas tú Pancho de eso? No No me ha tocado a mí ¿Qué pasa? Sí Pues hay que ser Agradecidos Con lo que está La vida Nada más Hay que leernos Hay que leernos Una historiacilla ¿O qué? Compar Francisco Ah Pues tú Tú Ahí we No Qué verguiza ¿Cómo está el pedo Ahí de andar Arreando raza Y la verga Joder Esa madre Es una verguiza ¿Cuál? La de andar Arreando raza Y la verga ¿Cómo está ese pedo Robertito? ¿Qué me consejo? Hay cuenta Que vas Para un corral De vacas A la verga Cálmate Cálmate El riquino El riquino La gente Está testigo Que nunca Haces tu chamba El os El os Ya dijo Que se te está subiendo Estoy de acuerdo Vete a la verga Llegó aquí Llegó aquí Por cuestiones De trabajo Sus padres Son árabes Musulmanes El desvergue Trae un desvergue Nacionalidades Y esa campamocha La verga ¿Cómo se va a pasar? Fíjate que me acaba De pasar algo así Pirotar Campamocha Y esa campamocha Y esa campamocha Que verga es eso Campamocha Que verga es Campamocha Ahorita que estaba Leyendo esto Me acordé Ahorita que venía En la carretera En camino Me pararon Porque iba Pues arribita De la velocidad ¿Cuánto? Manejando ¿Cuánto? 150 Por ahí Vete a la verga Ricky ¿Qué verga? Oye nunca querías Manejar tu hijo De tu perra Madre Pero Decían No yo manejo Como a 90 En la carretera No pues es que Fíjate Te voy a decir Vete a la verga Para empezar Sentí que Es que yo agarré Un verga Tal vez es carretera Con este wey De copiloto Y este wey Maneja enverguiza Pero pues de copiloto Como que vas viendo Qué pedo Pues o sea Y como que me sentí Confiado Decía de que Ay el Pancho Agarra las curvas Por aquí Y la verga ¿Sí explico? Varias veces me decías Tú cosías así De que Enrique Y la curva Por dentro Y la verga Ay ya verga Te lo juro El yuñita de testigo Que le decían Dice el Pancho Que así wey Y todo bien Estamos educando En el Ricky No si se ve que Se jala el viejo Si Se jala Panchón Si se le nota Si le pisa Le pisa Le pisa Se le nota Al viejo Si llega a irme También rapidito La neta Es que le vale verga El punto es que Me paró Me paró acá Me pagó el feragüe Si le pisa Si le pisas Si wey 180 por ahí Si wey Ponte verga La neta Un día venía yo De Mazatlán De Mazatlán A Culiacán Miró un caballón Viejo Esto Neto Neto Viejo Un caballo Un caballo En el puro medio De la carretera Neta Nos alcanzamos a sacar la vuelta Verga Wey Está bien salada Esa historia A la verga Que si Le damos pa' delante Dele pa' delante Dele Dele Oh ponga de trucha Ponga de trucha Lo que no Neta Dele No si 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 Pero haz de cuenta Que es en pedazos Hay unos pedazos Pa' allá Pa' Es una leyenda Esa el caballo No wey A mi me pasó Verico wey Neta Pasado de verga Eso también influye wey Que la carretera Hermosillo Está bien chila Pues la neta Está lisita Y la verga wey Es que hay pedazos Donde se presta No creo es que En toda la carretera Me vengo en verga Yo si llegué Si llegué a meterle 170 A la verga El Ricky wey Con más coraje A la verga Es bueno Todas veces Ricky Un paro maneja Tu novio Manejo 90 Pero es que es una verguisa Sí Estuvimos muriendo de sueño Aquello Hijo de su perra Má Vete a la verga Y de hecho me sentí seguro Un paro manejado Me sentí seguro Ah que bueno que me dices A la verga Ah no estuve La verga La neta Ah va a poner una miedita Sí Álase Álase Un puñetor Un puñetor ¿Qué fue lo que más te gustó En tu primer gira En tu primer carro En tu primer Con tu primer Aureor Tour Manager ¿Cómo te fue wey? ¿Cómo lo viviste? Estuvo chilo Estuvo chilo O sea No aquí Aquí todo bien Aquí el arroyo No pasa Aquí el arroyo No pasa de una Nomás se han robado Dos motos aquí No creo que seas tú La tercera moto Ahí le vine Este me la pasé A toda madre O sea Si viví cosillas Chilos Pues de que la racita Estaba ahí conmigo Agarrando cura Agarré cura con la raza Un rato Estoy con ellos Platicando Y la verga Ahí en el bar En mocha Ah la verga wey Que no me acordé Para que vea Viejo verga Que me acordé En mocha Y llegó un vato wey Un viejo verga Que es de wasabi Sí un viejo verga Que es de batamote wey Ajá De batamote Y en cuanto Y en cuanto llegó Me vio pues Me vio Yo iba entrando Iba llegando también Y me La primera vez que me pasa eso También me pidió Un chiste pues O sea Me dijo Eh Ricky Por favor Cuenta este chiste Es que ese me gusta Un verga Que lo vi en tiktok Y la verga O no sé dónde lo vio Pero me pidió el chiste Ajá Y yo Ay a verga Se me hizo bien perro Pues el Ajá El que hiciera eso El camarada Ajá Y se lo conté wey Pero aparte ¿Cuál era wey? ¿Cuál era? El de los Nuevo Ricos Ah wey Le gusta que por el Que porque Le recuerda Estaba tripeando que Le gusta por Detroit Ajá 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 Y ya pues eso estuvo Eso fue lo más verga yo creo wey Y el camarada agarré cura con él al final Y le gustó un vergal que se lo dedicara pues Ajá 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 Aparte el camarada de cuenta que Se paró al baño wey Y yo me Yo me di cuenta No yo me di cuenta que cuando se Y cuando se paró al baño Yo dije Voy a contar el chiste porque el camarada Te sacaba para el baño Para que se pele la verga Dije yo pues Ajá Y el viejo salió en verguiza Pues salió en verguiza Todo meado no Todo meado Todo meado Y Y pues todo bien Todo bien Eso fue lo más chilo Que perro carnal Este Y un saludo para el camarada Que si me acordé El camarada Este pero cual es la historia Rabanito wey La 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 de la El caballo La del caballón El caballo wey No pues veníamos de De Mazatlán a Culiacán Pues en la carretera Ya terminando de chambear Eran como las 3 De la mañana wey Si Pues veníamos entornaditos Veníamos Pues para allá quiere llegar uno A la verga descansar pues La neta pues Estaban parados machín Y gritando Y No está pelada Y ya pues estábamos Íbamos en la carretera Bien ya habíamos pasado La primer caseta Ya para acá Ya era para llegar aquí No siento que mi compa El que tocaba la tuba conmigo Ajá No sé si lo Lo ubica Un gordito El tubero Manejando Y siento que se amarra Y siento que se amarra de verga Miro el caballón de frente Compas Verga No Hasta yo dije Verga Verga De Morelia De De Michoacán Para acá No El alol Le tocó una vez En un puente En el de Durango Que puente wey De los túneles en Durango Que quiso arrebasar Donde no se podía Y de una salió otro Trailer de frente Y no va a pena La armaste Amigo En el de Agua Prieta En Agua Prieta Que me agarraste la curva así Estuve pasado Que casi nos carga la verga Estuvimos así wey A una verga mía A una verga del Ricky De valer verga wey Si wey Y a mi me iba a cargar la verga dormido Yo no me iba ni viendo esa madre Yo no me iba a despertar Y a mortillo Y a mortillo Si Que pedo Hubieras despertado 15 años después Acá de que Vegetar Y la verga Y el macho de Ricky Y tú Ibas también no El Oz también Iba con Pabobos Fíjate Puros futuros prometedores Acá no Acá no No si estuvo hardcore Fue en una En una En una sierra Wey No se Íbamos de Juárez Hacia Tijuana Wey Bien lejos A la verga Y este En una de las pinches sierras Wey Este En una curvona Acá Pues soy muy de Estar rebasando yo Wey Este Y ya me metí Wey Pero agarré una curva Y no vi que viniera nadie Wey Ya Estaba así de repente Un trailer Son a la verga Wey Y fue en un momento De O freno Wey Pero ya O sea yo venía Rebasando otro trailer Wey Si yo frenaba Me iba a alcanzar Me iba a alcanzar Ese trailer Y no iba a alcanzar A meterme Pues si me explico Entonces aceleré Wey O sea fue una decisión De De un segundo Ajá De freno Acelero así Y aceleré Y apenitos Pasé la verga Pero se cuenta Que pasé wey Y en cuanto pasé Estaba en una curvona Así wey Pasé a verga Entonces En verguiza Pasé y La pinche curva La hielosa Amarillo A la verga Yo me levanté Wey Amarillo Y yo que Y ya Casi no iba a la verga No Hay cuenta Hay cuenta Que yo Me moví Toda la verga Wey Yo iba dormidillo Bien a gusto Pues de la nato Estaba aliento Verga Y yo vi que el pancho Nada más vuelta Y dice Que no lleva a la verga Va Y le dije De tu puta madre Y hoy dormido Y no gusta La verga Y el hombre No cabía En el asiento La verga Se quería bajar Ojo ya te agarro Un trailer Y no hombre Deja tú No traigamos llantas Tampoco El pancho No sabía Checar las llantas A la verga A la verga No traíamos llantas Tampoco Eso es Llegar mexicali A cambiarle las llantas Te lo juro Llegamos a cambiarle llantas Porque ya no traían Ni verga El ojo El ojo El compado Que siempre cabido A la verga Se dio cuenta Es que el ojo Es una pequeña señora Es una señora joven Es como Es una pequeña señora Atrapada En el cuerpo Un influencer De Culiacán Entonces él siempre Está cuidando Que todo Está en orden Como una señora Pues Sí Pero eso está bien Pancho Tú no traes Ni verga De llanta La verga Y todo es posible Que la verga Pura verga Le decía el pancho Pura verga ¿No viste que amarré Machina en la curva? El último paso de llanta Y se quedó a la verga En esa curva Y sí Llegamos Y ni para repuesto Servía la llanta Nada Que loco Yo no sabía Esa madre Que la llanta Se acababa Pues que se acababa Tan rápido La verga Es que se supone Que antes de salir Uno de afuera Tienes que echar cala Ajá Pero haz de cuenta Haz de cuenta Que yo Por lo general Cuando tengo que Hacer un viaje Así de largo Ya tengo que darle Servicio al carro O sea yo le pego Una verguiza A los carros Que lo me traje Pasado Entonces Ya pues voy yo Y lo llevo Me traje pasada De verga Pasada de verga Y lo llevo Y le dan el servicio Y todo Y la verga Entonces pues ya Pues el carro Ya está el verga Lo acabo de sacar De la agencia Está el verga Para irme Pero nunca le he chequeado La llanta Nunca me acordé Esa verga Lo primordial No we Pero cuánto llevo Con el pinche carro Como ocho meses En ocho meses Pero pues la pisas Bien duro Si Si Y las curvas Bien duro Se piso bien rápido No sé We No sé Se me ocurrió La verga No Que es ese regalo De Dios Y ese regalo Divino We Eso no te gustaban Carne de los baby Hombre Esa madre Me matan A mí con esa madre Están buenísimos We Los baby Es lo más bueno Que hay Es lo más bueno En la cama china Lo more good Lo more good Pero no lo recomendamos No lo recomendamos Nada de eso YouTube No No lo hagan No lo recomiendo Ay Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ah sí Estaba contando No terminé ni de contar Tampoco la de La de la La de la La de la cama china Baby El punto es que me paró Un tránsito We Me paró un tránsito Y yo dije Por un momento Dije No voy a ser corrupto La verga Ni pedo La cagué Que me hagas la multa Un federal Sí, sí, sí Un federal Ajá Lo pensé después O sea O sea Sí, yo una vez hice eso Y que no Háganme la pinche multa Y el vato ¿Estás seguro, loco? Y luego me dijo ¿De qué religión eres? Y yo Pues hazla O sea, si la venía cagando Hazla No hay pedo Ah, pues así estaba yo No, hombre, viejo Pero luego ya De que Supe cuánto era Y yo Chingaza Es un verga putal O sea Un putal De que un millón de pesos El viejo me dijo Vienes a 170 Me dijo Y le dije No señor Vengo a 140 Le dije Me bajé a Capoquillo Pero la neta Sí le iba cagando La verga Lo que es Pues lo que es No, pues qué honorable eres Y el vato Ya me dijo No, que se dedique La verga Y yo Pues comediante Y ya le expliqué Todo el pedo Por el protocolo Se te hace chistoso Entonces Arriesgar tu vida Se te hace chistoso Se te hace muy chistosito Comediantito Verga El punto es que Le entregué mi licencia Y me pidió la credencial Y los papeles Del carro La verga Y pues ya es que El carro Pues es de Mazatlán Ajá Y Mazatlán Menos aguitados Y yo tengo La licencia Con dirección Del Dorado Y la INE La tengo Con 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 Valle Alto Pues Donde vivía antes Y Y Entonces El vato dijo Este cagadero Y la verga Y yo Pues soy de todas partes No tengo mamá No ha visto Las bocas Y le digo Me la he rolado Por varios lados Y la verga Y ya pues Se fue a hacer ese rollo Y Y yo Estaba decidido Y ya Vi que titubearon Acá atrás Y ya pues Me preparé El quinienta Para que no viera Que había Había otro de cien Sacaste los dos de cien Si Traté Saqué wey Así me metí la mano A la bolsa wey Y con los dedos Y te rescataste Tantí un huevo Con el dedo gordo Si Y el dedo Te rescataste Y agarraste Si Quinientas No agarras acá El que sabes que es Ya sabes Cuánto anda Ya sabes Más o menos Cuánto es la media La media Del Del pago Del pago Que ni pedo A la verga Y ya voy para allá Y ya me empiezan a hacer Más preguntas Y la verga Pero la neta Incómpodo Los vatos nunca Acá de forma Bueno Empezan a dar consejos De que viejo Baje Y la verga Si Si Hay que comer mejor Y Baje La velocidad Y la verga Si Y Y Todo al verga Entonces Y ahí dije yo De que No Pues hay que Acá Si Como fue que supiste Cuánto costaba la multa No 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 Si me imaginé Porque tu ya me habías dicho Una vez Esa plata Eso que me dijiste Ya me lo habías platicado Pues que te Tronazaron Con unos Con unos Con unos Con unos Acá Sueldos mínimos De no sé cuánto Y la verga Si Entonces Pues es que Están bien caras Nunca te van a agarrar Una multilla federal No te digo que No me gustan los carros Pero la moto También te pueden multar No Me agarran Verga No me agarran Verga En la jugada Entonces Le dije Le dije Acá pues Yo sé que está mal Pero yo sé que está mal Pero Que va a ser uno Este Ya le dije Que acá Ya puede que Se explicó Y el vato Hay cuenta que me acerqué Me dijo Ah ven para acá Mijo Y la verga Y ya me dijo Y de acá Pues que Que pedo Como está el reggae Mucho pinche chistecito Ya Mucha amistad Y la verga Como lo vamos a hacer Cuánto 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 Saqué a Benny Pues Si Pero ya crecidito Ven y ven y ven y Nuevo Ven y ven y dime Que me quieres Si Y le dice aquí Nomás acá Abajito Acá se lo saqué Como Como Haciéndole cariñito Y el Benny Se va a dar la pelonera Al Benny Entonces Se lo paso Le paso acá A la sordona Porque me da la mano Como para saludar Y cuando le doy la mano Enverguiza Sacó unas esposas No mames Te lo juro No mames Sacó una esposa Y me la puso Y me dijo Por extorsión A la verga Y me da cuenta que La neta Yo me metía Aquí en el papel Machín Yo no me doblegué Y me quedé viendo Así Por un momento Me sacó de onda Pero para cuando Lo volteé a ver A los ojos Se cagó De risa A la verga Que te diga Yo también soy Comediante Y fue tu cota Y aparte Soy mago Y esa aparece La verga Y fue una ilusión Tuya Y la verga Me dijo Por extorsión A la verga Y lo volteó A los ojos Y se cagó De risa Y dijo Valí verga Me reí bien rápido Verga Estuviste a punto De que cayera De que me ibas A corretear Este De esta puta A corretear De sudar la gota Porque iba a arrancar Enverguiza Para arriba del cerro Que de la nada Corre bien rápido No se ve aquí Para mí Por allá Se tropieza Y ya se cagó De risa Y le dije Si no se hubiera reído Si me cago A la verga Y ya Me jodí Todo bien Me dijo No mijo Ahí están sus cosas Nomás 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 Sacaba una charla Y una disculpa Ah una charla De huevo Y le dije Uh viejo Y ya la conté Y ya la saqué A la verga Y ya la traía Tripeando Y así Compa rabarito Está bien Dido Sientes Ando bien horneado A la verga Si eso te iba a decir Sientes que la horneada Te conectó Wey Si va Eso es lo que pasó Definitivamente Porque tú dijiste Porque tú dijiste No mira Hazte lo poquito Para adelante Si quieres Estoy a gusto La neta No yo lo que digo Es que usted Al principio dijo Este dijo Que si fumaba Se quedaba Acá bien seriezón Pues Si no Me paniqueo Y empiezo a pensar Puras mamadas Y me entiendes Entonces siento Que la horneadita Lo puso acá Hace 10 horas No pues También respeto La plática de ustedes Amigos No se callen A la verga Lo respeto Es la forma Es la forma Más tranquila Que nos han mandado A la verga Y se trae su rollo Pues Ya veo Compa Juanma Así se hacen las cosas Un saludito Para el Compa Juanma Este En el capítulo Del Compa Jackie Y Ah Yo terminé de contar La historia Y la terminé de contar Ya ni se acuerda De que verga trataba No wey De que verga Estás hablando Es una morra wey Que tiene más de un año Con su novio Ella es mexicana Ah que trendes verga Con la nacionalidad Si Nació por las Si no la licencia Ese pedo Y ella es de Y su novio es de Canadá Y llegó a trabajar ahí Por cuestiones de trabajo Ahora si prende el abaniquito No wey Pa wey Ya me entró El calorcito Imagínate Cómo va a traer ahí La cabeza Con parrobarita Calorada Vamos a estar acostumbrados Pero ya Próximamente Vamos a tener un airecito Y en esas paredes Y si Dios mediante Si Dios me presta vida Y los camaradas De código FN Se jalan la greña El punto es que la borra Porque estoy de trabajo wey Y sus padres son árabes Musulmanes Verga wey Que es garyat Y que la esconde Porque piensa que sus papás No lo van a aceptar Dice que para casarme O sea que para casarse Tengo Tiene que ser de la misma religión Uy Que si Que consejo le darías Pues que sea de la religión O sea O que lo mande a la verga Si 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 Pues depende Que vergas quiere Que mande a la verga Pues si Pues si Este Pues que Decida que vergas va a hacer O sea No se que tanto pego sea Para ella cambiar de religión Este Que sigue el rollo Protocolos Y luego ya Practique lo que tu quieras O manda a la verga A todo mundo Y Te buscas a alguien O no te busques a nadie A la verga Anda ahí valiendo verga Jajaja Jajaja Tu que consejo le darías Tu compas rabanita No Porque Ella toma la decisión Si quiere Le mande a la verga A su papá Pues ella va a estar Con quien ella quiera A huevo A huevo A huevo Eso es machincierto Este O sea Háblenlo entre ustedes Pues la pareja Es la que tiene que Que decidir el pedo Pues Los que van a estar De punto de vista Pues yo No conejo Conejo Pérez Deja a ver si traigo otra Por aquí Francisco Jalese Ricky Jalese Ricky Jalese Ricky 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 Ah Ah A huevo Era esta huevo Esta es Palabra del señor Quiero que la leas tu Pancho A ver Porque Me la mando un camarada We Camarada Yo ya la leí pues Me la mando un camarada Camarada Que Pues nos dijo unas palabras Chiles Chiles De lo que significa este pedo Camarada Para el Este Pero pues si no digas Nada a quien es O sea ni siquiera lo mando Como historia antidepresiva Solo me comento Me quiso hacer llegar ese mensaje Pues se me hizo algo bien verga Que es que lo leo Estaría toda madre Dice Buenas noches carnal Yo soy el mismo que ya en varios videos Te he comentado a ti Al Pancho verga Que son neta Y al Pancho Lo verga que son A lo verga que son Soy de Elisa Chihuahua Y nomas por ustedes Es que tengo chingos de ganas de conocer Sinaloa La verga Neta carnal Ahorita en estos momentos Estoy en uno de los mas culeros De mi vida Porque involucra a todos Involucra a todos Los aspectos El social Emocional Económico Familiar A la verga Tanto que me he llevado A punto de depresión Muy de la verga Mis papás no están conmigo Estoy durmiendo en un sillón Que está en el porche Del único amigo Que me queda Verga Pues que Que verga Se habrá pasado No se No se La persona que más Amé en este mundo Me traicionó De una forma Superojeteta Perdí a mis amigos Que eran Y para mí Siguen siendo mi familia Aunque ya no estén conmigo A raíz de muchos pedos Más a fondo Y no es por mamón Pero A tal punto Que ya he contemplado Contemplado El suicidio Varias veces A la verga Bien pendejo yo ¿No? Pero Y viéndolos a ustedes Al menos se me pasa Un rato Todas estas mamadas Espero no molestarte Verdad Y perdón por las horas Por la hora Es que no he Ni podido Ni dormir Llevo días Varios días Valiendo madre Ahora también con eso Lo bueno es que Trabajo de noche Así que Si me dio equilibrio Un poco Neta Una disculpa Carnal Por la molestia Y la hora Pero Sentí la necesidad Super Super Cabrón ¿Cómo la ves Cardano? ¿Cómo la ves? Está bien Ponguero Está bien Mamona La verdad Ya te valió Verga La historia Está bien Mamona La verdad Está bien No termino Dice Neta Una disculpa Carnal Por la molestia Y la hora Pero Sentí la necesidad Super cabrona De decirte Gracias Porque Nunca Aunque no lo sepas Neta Sé que Has ayudado Mucha gente En mi estado Peor En serio Gracias Carnal Y espero Algún día Poder decírtelo En persona Y agradecerte Como debe ser Con una mamá Dice Y aunque lo más seguro Es que no le haces Esto En serio Necesitaba Al menos Decírtelo Esto No te lo cuento Para la sección Antidepresiva Ni nada Carnal No mames Este Aliviánate Un bregal Que consejo Le darías Francisco Aliviánate Un bregal Nomás Si no Todo eso Va a pasar Todo eso Va a pasar Por algo Te está sucediendo Alguna Enseñanza Necesitas Aprender De eso Que estás viviendo Todo pasa No se agüiten Es lo que yo Le diría Tu we Que le Que le dirías Al camarada No porque se pongan Las pilas A la verga Va we Te moco we Echa Le gana Enfócate En ti Eso Y se lo dice Alguien que Le ha batallado También como dice El compa Rabanito Hombre viejo Lo único Que te puedo decir Que échale Gana Agua Brinca la liebre Cuando menos piense Ya verga Yo leyendo Ese Ese mensaje We Me quedé tripeando Que pues Todos le hemos Bateado De cierta forma A unos más que otros Y la verga Pero todos Hemos pasado Por momentos De la verga Y me quedé tripeando En que si chambeas Todo llega Pues Ajá Nomás Dije Es como Estar acá enfocadillo Pues Así es Se le batalla Se le batalla Todo Todo se le batalla Lo que vale la pena Se le batalla No se agüiten Y echenle ganas A la verga Y todo Todo llega Como dice el compa Rabanito Él lo dice De la manera Que tarde que temprano Salta la liebre Salta la liebre Exactamente Tarde que temprano Uno le La lebrona Pero sin embargo Hay que seguir Chameando ahí Es correcto Seguir chameando No porque piensas Que ya te alivianaste Ya la hiciste Hombre Ahí empieza Lo bueno Ahí empieza La verguisa Mi mon Hay que empujarle Los frijoles Hay que empujar Los frijoles Y batirlos Así me puede agradecer No también Así nos podemos Despedir Hay que empujar Los frijoles Y batir ¿Cómo te sentiste Compa Rabanito? No al tiro Muchas gracias Al millón Algo que te guste Compartir con la racita Antes de despedirnos No pues yo Lo que les puedo decir Otra vez Y se lo vuelvo a repetir Che le ganas Y nunca Nunca se rinda Porque Todos tienen su momento Todos tenemos oportunidad En la vida Che le machingana Tus redes sociales Ahí pa' que Su compa Rabanito El Rabanito Ahí con doble B Ahí pa' que nos apoyen Ahí si gustan Seguimos Ahí estamos A la orden Escuchen La chapomanía Porque la neta Es una rolita Esta perra Esta perra Esta perra Esta perra La neta Si lo plebe Le gusta Si la neta A mi si me gusta Siento que te gusta El rock a ti Me gusta todo Si lo escucho Yo escucho de todo La neta Si wey De todo Últimamente Es que He estado Así como Más regional Ajá Ya conociendo Más ese Si la neta O sea siendo honesto Antes no escuchábamos Tanto regional Porque pues simplemente No había llegado A mi vida Y ya cuando llegó Pues está chilo No está chingón Pero esta perra También El tipo de rola Que te gusta Pues también Esa más le relaja A mi me gusta Si a huevo La música Está bien verga La tranquilona Como A ti también te gusta El ruxito acá perrón Pues la rola Una que otra de manada Una que otra Pero más estoy enfocado En el rollo Del mío El regional Más de que Que está sonando Que es lo que Para mirar uno También Que compongo Parecido A lo que está sonando Ajá Inspirarte Inspirarte Es inspirarte Inspiración Son mentiras Vergas Lo que componen Lo que son músicos Van a decir que es cierto No pues te fijas Que es lo que funciona Obviamente Es el camino Pues está bien Es lo que es O lo que está de moda En el momento ¿Me entiendes? La tendencia pues Al vergaso Y en todas las redes Y ya empezamos Ya empezamos Gira el Smokest Gira Del Smokest A la verga Se llama Smokest En el viaje Vamos a ir A Mexicali El Primero de Julio A huevo A Mexicali El primero de Julio Vamos a Tijuana El 2 de Julio Y a Ensenada El 3 de Julio Y el No sé que tanto De Julio Vamos para Navojoa Y luego vamos Para Sonora Y les decimos Luego que pedo Pero ahí vamos ya Ahí vamos ya Ahí vamos A la gira ya Los plebones A ver que pedo No wey Si estaría el vergaso Ya A ver que pedo Wey Estaría el vergaso Ya no Si wey Estuviera verguísimo Wey Con todo Pues los vamos a conocer Los vamos a conocer Cuando menos piensen Y vamos a andar en su ciudad Porque también Suscríbanse Suscríbanse O inscríbanse Como es el pedo Ah es cierto la verga Contenido exclusivo Ya salió hoy Ya está Ya está el contenido exclusivo En YouTube Este Pues ahí Está el El más baratillo Acá El Pues para la racita Que le batalla Pues acá Es del que estaría yo Pues Si Fue el que yo agarrara Pues fue el que yo agarrara No agarras vergas Ni uno agarras No la neta Yo los vería piratas Yo le pediría la cuenta A un compa Es válido Es válido Que compartan Cuentan con su compita Yo creo que está bien Pues todo el mundo Lo hace Es correcto El más Pero es que la raza O sea También hay racita Que quiere Quiere echar la mano Pues el que dice Plebe Se eche lejano Lo hacen por apoyar Pues hay raza Que lo hace por apoyar 69 pesitos Hombre Muy buenos a la verga 69 pesitos Dos tacos Más baratitos Dos tacos De camarón Allí Buen pescadito Se me antojaron Dos tacos Dos tacos Este Centro de pesitos Y el otro El de ya La gente pudiente La gente que le apesta La verga Que empresarios Acá Los coppel Es que ya Que ya En la bolsa Ahí El de limi La verga Que le va bien Si si Los perrones Pues acá Los patrones Los patrones Los que van a tener acá Esos perros Perros a la verga Puro empresario Puro empresario De mole la verga Rico A pura piña Pura piña Porque es una racita Que come piña canela Ahí en la churrasca Es correcto Ah tirando Metiendo un pergal De goles solo Si Pero racita chila Racita chila Chila 149 pesos 149 pesos Ah es que si Eso ya Para racita Chila Por racita chila Y el otro ¿Cuánto qué? Ya no me haces Ah es todo Ay que querías Está barato Tire Está barato Ah te va bien La gana Pues eso era todo ¿No? Que pedo Si tiene audífonos Si tiene we Si 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 Tiene audífonos Ahí está La verga Ahí está Si tiene pa Está bien verga La gerenjilla Son los nuevos Que salieron A ver Este recuerden También en Spotify Recuerden también Spotify Y vayan para allá Porque ahí vamos Ya estamos otra vez En el 20 Pancho Eso Ya estamos otra vez En el 20 Eso Entonces hay que meterle Vergasos para llegar A los primeros 10 A la verga Y luego ser el número uno Porque no Vamos 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 Con todo Entonces ¿Qué pasaste? El sushi más bueno En la región En la verga Que ganas de estar regalando Si Regalando un verga Al de publicidad Este Perdón Dejálese Dejálese para el Spotify Dejálese para el Spotify Apple Music Y todas las redes sociales El Smokers Nos vemos Va pasar a morir Si lo haces el tiro ¡Va pasar a morir!